Música Nos encontramos en la azotea del Liceo Libertador del Estado Mérida. Lo que ustedes ven atrás son pupitres y ustedes pensarán que es un cementerio de pupitres y muebles utilizados por los estudiantes del Liceo Libertador, pero no, son los muebles, pupitres, mesas y sillas, sillas de laboratorio que fueron dejados acá en la azotea del Liceo Libertador por las personas y seguidores del candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, quienes violentando las entradas del Liceo Libertador subieron hasta acá y subieron todos estos muebles que ustedes pueden ver acá, todo con el fin de ver a su candidato. Sin embargo, sin autorización entraron a esta institución educativa y ocasionaron daños en las adyacencias de esta institución. Nos acompaña el profesor Jorge Terán, subdirector de la institución, quien nos va a comentar qué fue lo que sucedió ayer y cómo encontraron a la institución una vez celebrada el encuentro con este candidato de la oposición. Ok, buenas tardes. Estaba yo presente en la institución, era más o menos a las 9 y 45 de la mañana, esperando al Plan República y en un aula de clases de nuestra institución estaba funcionando el CNE dictando las clases para el curso. Como dije anteriormente, 9 y 45 de la mañana irrumpieron 5 personas con propaganda política del candidato antes mencionado y yo corriendo hacia la azotea, una azotea anterior a esta, supuestamente a apostarse ahí a ver a su candidato. Una vez los abordé, corrí hacia ellos, los abordé y me identifiqué como subdirector y le dije que por favor no pudieran estar ahí, que se retiraran porque el Plan República en este momento llegaría. Ellos hicieron caso omiso a mi advertencia y en pocos segundos se desbordó, llegaron como 12 personas más saltando la reja del estacionamiento del Liceo Libertador. Utilizaron los potes de la basura para hacer como escaleras y una vez se desbordó, empezó la gente a entrar por las instituciones. Para llegar a esta azotea, deben llegar, para llegar a la azotea, estos pupitres tuvieron que llegar primero a esta azotea. Ellos hicieron rampas con las bancas que tienen años en la institución, unas bancas de madera que hemos tratado de mantener. Ellos hicieron su rampa y no sé cuántas personas llegaron acá y en la puerta principal que está allá, ellos irrumpieron desde aquí, desde acá, desde esta azotea, hacia adentro, hacia la institución, irrumpieron dos puertas para poder llegar acá. Entonces las demás personas parecían que en bandadas, pues, subieron y empezaron a subir las sillas. Una vez me abordaron siete personas, estaba yo la dirección, yo cerré la dirección, me abordaron siete personas diciéndome, por favor, profesor, no me conocí, no sé, no los conozco, profesor, deme las llaves, las llaves de la azotea. Yo le dije que no tenía llaves de la azotea y que en ningún momento le iba a soltar las llaves de la azotea. En ese momento dije, bueno, profe, vamos a tumbar las puertas. En ese momento se acerca la chica del CNE, la facilitadora del CNE, Mariela Salas, me dice, profe, que está un poco consternada por la cuestión que está pasando, igualmente las personas que estaban dentro del salón de clase, y entonces tomamos la decisión de que esa gente se retirara. Estaba solo en la dirección, esperando al Plan República, como dije anteriormente, y tomé la decisión de retirarlo de la institución para resguardar nuestras vidas. Ya eran como las 10 y 10 de la mañana, como esas media hora entre la gente entrando y desbordados. Es decir, disculpe, profesor, que ustedes tuvieron que desalojar la institución en aras de poder resguardar su integridad física. Sí, tuve que retirarlo porque de verdad la gente me pedía, por favor, las personas que estaban en el curso, que nos retiráramos. Mucha persona, he estado yo en todo el frente de la puerta principal de la avenida 4, la gente pedía entrar a la institución como si nosotros tuviésemos abiertas las puertas para que entrara cualquier persona a hacer campaña, y no es así. Entonces decidimos retirarme. Nuevamente a las 10 y cuarto de la mañana, pues decidí retirarme y pensé ir al, o fui hasta la 22 brigada de infantería, que queda en Gloria Patria, y me identifiqué allá y las personas que estaban en esa parte, en la parte de reserva, y le hice el caso, le puse el caso. Ellos me exponen que no es conveniente traer a la persona uniformada porque puede ser que sea peor la cuestión. Entonces, sí, evitar algo. Entonces yo me retiro otra vez para la institución. En ese momento informo a mis supervisores de la zona educativa, y ellos me dicen que, bueno, que tratan de controlar, que me retire de la institución. Pero yo como vi mi institución, que querían abrir la puerta a la avenida 4 Bolívar, me acerqué otra vez a la institución, y gracias a Dios estaba un profesor, Fabián Navas, estaba la chica otra vez del CNE, Mariela Sala, estaban dos personas que estaban haciendo el curso, que estaban viendo lo que estaba sucediendo en esta institución y no querían permitirlo. Y estaba un vigilante de la noche y yo, el profesor José Caraballo. Tratamos de estarnos ahí en la puerta para que la gente no nos tumbara la puerta principal, porque eso es lo que querían, es tumbar la puerta principal. ¿Y qué medidas se van a tomar luego de estos actos de violencia que han cometido estos sujetos? ¿Qué medida se va a hacer alguna denuncia formal ante las autoridades competentes? ¿Qué se tiene pensado? Sí, nosotros ya, la zona educativa está al tanto. Vinieron una noche la comisión, los supervisores, a hacer un acta, se hizo el acta, se entregó. El Plan República, el comandante, el comisario, el comandante, él vino e hizo una inspección. Él nos iba a tomar la institución ayer, el Plan República, pero por órdenes de manadas superiores, dijeron que todavía no tomaban las instituciones porque venía el 6CPC a hacer investigación. Pues nosotros, de edad, pedimos el apoyo del 6CPC, hasta ahorita no han venido a hacer la inspección, pero nosotros hemos tratado de tomar toda la foto posible e hicimos un acta bien sustentada y el comandante nos ha dado mucho el apoyo. Esta mañana vino el representante del CNE, también tomó fotos y está levantando su informe. También quiero decir que en el edificio B, donde está el comedor de los estudiantes, un comedor que se ha luchado para que ese comedor funcione para nuestros estudiantes, ya casi reiniciando las actividades y también nos destrozaron. Hicieron escaleras para montarse ahí, para poder llegar a la otra azotea y acabaron con el techo. Irrumpieron también por la parte de la cancha, nos tumbaron unas rejas, porque la institución es muy grande, entonces tiene varias entradas, pero para ellos poder acceder a una aula de clase que está en el edificio B, pues tuvieron que hacer todo eso, montando sillas y montando escaleras que estaban ahí guardadas y pues de verdad que me siento consternado, me duele mucho nuestra institución. Nos debería doler a todos los merideños que han pasado por esta institución. También cabe destacar que hay muchas personas, exalumnos de esta institución, que tomaron, también vinieron para acá a celebrar, docentes también, celebrando algunos exdocentes de esta institución, simplemente por una campaña, y no creo que es conveniente eso para mí. Profesor, además de haber trasladado los pupitres de los estudiantes para acá, para la azotea, y además de haber forjado las entradas del liceo, ¿hay algún otro daño a las instalaciones físicas de la institución? Sí, las aulas número 1, 2, 3 y 4, donde está primer año, segundo año, pues ellos entraron a esas aulas de clases, tumbaron todos los pupitres, orinaron dentro de las aulas de clases. Todas están, parece, orinadas, todas. De hecho, los juguitos, los frascos de jugo, están llenos de orines. Algunas aulas de clases nos han tumbado las pizarras, agarraron las pizarras, las tumbaron, las dejaron en la mitad. Sí, trataron de abrir, bueno, si ven en esta escalera, esta escalera corresponde al nocturno, ahí dice el liceo nocturno Florencio Ramírez. Esta escalera está en un baño, en la parte de abajo, tumbaron la puerta, perdón, abrieron la puerta, a punta de punta de pie, valga la redundancia, y sacaron esta escalera para poder trasladarse hasta acá. Y también, disculpe, también ingresaron bebidas alcohólicas, porque vemos allí algunas latas y potes, ¿no? Sí, es lo que más se ve. Aquí en esta parte, mire, lo que, frasco de bebidas alcohólicas, en la parte de abajo, mucho más, donde está lo que da con la veridad Don Tulio, también, bastante latas de refresco, de cerveza, botellas de rum, de whisky, llamándole al comando de campaña de Enrique Capriles que venga para que observe lo que hicieron sus seguidores. No estamos en contra de que ellos celebren y participen alegremente porque vienen sus candidatos, pero ellos no podrían por qué venir a tomar la institución. también que esas personas, alumnos que estuvieron acá, de ayudarnos, de que la institución se mantenga, que no permitir que esas personas se ingresen a la institución así, tan, 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 tan brutamente. y sí, lo que quiero es reflexión, si queremos, si ellos pregonan tanto que quieren cambiar el país de otro tipo, tienen que tratar de, con hechos, como dicen que hay mucha gente que habla y no hace nada, bueno, y no están haciendo entonces, pero si esta es la manera de hacer, no creo que nuestro país siga por un camino bueno. Y continuamos acá, en las instalaciones del Liceo Bolivariano Libertador, en este momento, nos encontramos en la entrada de lo que es el comedor de los estudiantes, y nos acompaña el señor Giovanni Araque, quien nos va a dar sus impresiones en relación a lo que ha sucedido acá en las instalaciones del Liceo. El señor Giovanni forma parte de la comunidad educativa del Liceo Libertador y nos da sus impresiones. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a toda la comunidad merideña, ¿no? Estoy muy indignado, yo como representante de esta institución y también como representante de alumnos de esta comunidad, porque esto, lo que hicieron fue ignorante, totalmente, esto fue un caso ignorante como la delincuencia. Quien sea, o el que haya sido, sinceramente, del hindo político, quien sea, tú sabes que los recursos a veces cuestan para llegar a las instituciones y no tomaron carta en la conciencia referente a esta problemática que nos ha presentado aquí en esta comunidad. Yo como representante y como de este sector, también miembro de este sector, de esta parroquia, el Llano, me siento totalmente indignado. Un liceo que además es emblemático, aguarda a una matrícula muy importante en el municipio de Libertador y bueno, en estas condiciones quedan después de las agresiones que han sufrido, que han sufrido su instalación física. Trabajo para ustedes, Mayra Sote, de Elis Guarisma, aquí Tatuí Informa. Gracias. 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 Gracias.